Quiero saber Quiero saber El gran misterio de mi Dios Quiero saber Por qué Me buscas con amor Quiero saber El por qué A mi vida Has venido hoy Quiero saber Por qué me ama Mi gran Dios Quiero saber Por qué me buscas Hoy con gran pasión Bueno, no soy Rico tampoco Quiero saber Por qué me ama Mi gran Dios Agradecido Lo estoy Feliz, feliz también De mi gran Señor Solo por eso Solo por eso Me ha redimido Hoy ¿Cómo es posible Que el gran Dios Que vive En la santidad Me haya llenado De su inmenso amor? De su inmenso amor Quiero saber ¿Por qué me buscas Por qué me buscas Hoy con gran pasión Bueno, no soy Bueno, no soy Bueno, no soy Digo tampoco Quiero saber Porque me ama Porque me ama Mi gran Dios De su inmenso amor De su inmenso amor Seguramente Seguramente Mi gran Dios Dirás Que vuelvo Solo soy Y que por eso Mi gran Dios Y al redimido